...maneras, dichos, palabras, eso que nos hace únicos y especiales. Así que yo estoy muy emocionada por ser parte de este primer festival de festivales. Así como en nuestros pueblos, en donde se celebra al bullerengue, a la cumbia, al porro, al pasillo, al bambuco, le abrimos la puerta a géneros tan importantes que nos han llevado tan lejos como el payenato. Me parece hermoso que una tierra como Santa Marta le abra espacio a todos esos sonidos de todos los rincones de Colombia, porque somos diversos, somos increíbles, hay una riqueza cultural inmensa, todavía mucho por conocer, y no solo hablo para mostrarle al mundo y a los que no son de aquí, a nosotros mismos, que a veces, desafortunadamente, desconocemos lo que nosotros mismos somos. Hay una anécdota reciente de la familia de mi novio, que es cachaco, él es Rolo, y estuvimos en Palomino, y pasamos por un pedacito de tierra por ahí, y se asombraron muchos de ellos porque nunca habían visto una mata de piña. Y yo no podía creer que ellos nunca, en mi patio, en mi casa, siempre hubo piña. Y yo decía, definitivamente, los cachacos son como un gringo. O sea, esa vaina se parece muchísimo. Pero desde el fondo, les debo decir que me da un poco de sentimiento, porque no tendríamos por qué tener ese desconocimiento cultural. Así como yo, de pronto, no sé cómo nace un cubio, por allá, en Boyacá. Ellos no sabían cómo nació una piña. Así que siento que, de alguna manera, la música siempre ha sido ese puente de conexión entre culturas, y me parece fundamental que nos conozcamos, y qué bonito que nos conozcamos a través de la música. Ese ha sido mi idioma, desde que tengo uso de razón, y de la música se conectan tantas cosas que nos hacen únicos y maravillosos, como la comida. Que, por supuesto, es la carta de presentación. A donde quiera que uno vaya, en los rincones de Colombia, lo primero que te invitan es a comerte un buen plato de qué? Aquí en Santa Marta, ¿qué sería? Un buen callelle, claro que sí, por supuesto. Nadie me ha invitado con el callelle, yo acepto invitación. O en Córdoba, un buen plato de mote de queso, o un sancocho bocachico, un bocachico frito, a la orilla del río Sinú. Eso también es una carta de presentación. Y todas las comidas están ligadas a una buena fiesta, a un buen festival, a celebrar eso con música. Así que, para mí, como cordobesa, como colombiana, es un orgullo estar aquí, en este primer festival de festivales, rodeadas de gente que vibra con lo mismo que yo vibro, con la música, con la tierra de donde venimos, con la comida sabrosa que nos ha alimentado el alma. Y volver aquí a Santa Marta para mí siempre es bonito, siempre es un privilegio. Y yo vivo agradecida con una tierra que desde el día cero me abrió las puertas, me invitó a los escenarios. Hay aquí un público muy, muy especial para mí. Así que, muchísimas gracias por esta invitación y espero estar en todos los festivales de festivales. Muchas gracias a Martín. Escuchemos a Camilo Castro. Buenas noches, queridos colegas, representantes de los medios, funcionarios de la Alcaldía Distrital y funcionarios de la Gobernación Clor y la Música. Yo particularmente felicito al equipo de gobierno del gobierno departamental por esta hermosa posibilidad y oportunidad de mostrarse nuestros folcloristas y músicos del departamento del Magdalena. Y me quiero referir exactamente al Festival Nacional de Música con Guitarra, Guillermo Jesús Vitrago, que fue declarado también en el 2006 como Patrimonio Cultural de la Nación mediante Ley 1078 de mayo del mismo año. Esta es una iniciativa que nos convoca a todos para poner nuestro grano de arena para, como dice el señor gobernador, seguir realizándolo año tras año y pueda mostrarse nuestros músicos y nuestros folcloristas a través de un evento departamental. Nuevamente lo felicito, señor gobernador, y pido un aplauso para este señor que ha mostrado ser amigo de la cultura y de los cultores. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, abrimos ronda de preguntas. Muchas gracias.